Hola, muy buenas noches. Les damos ya la bienvenida a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Estamos a viernes, hoy es 3 de febrero de 2017. Les avanzamos a continuación en titulares las noticias más destacadas de nuestro informativo de hoy viernes. Comenzamos. El alcalde pide una rectificación pública al portavoz municipal del partido andalucista tras conocerse que la Fiscalía ha archivado la denuncia interpuesta por Pedro Amalio Moguer acusando al Gobierno municipal y al personal de confianza de prevaricación, intrusismo y usurpación de funciones públicas. El PSOE de los Palacios celebrará el 39º aniversario de la conformación oficial de la agrupación local con un acto de convivencia que tendrá lugar este próximo domingo. El Partido Popular de los Palacios habla en rueda de prensa sobre la reunión mantenida con el subdelegado del Gobierno y con Alacipa como medida de apoyo al comercio local. Y presentada la primera Carrera Rosa de la Mujer que se celebrará en los Palacios y Villafranca el domingo 12 de marzo. El acto contó además con la entrega del Dorsal Cero que lucirá Inmaculada Pérez Ruiz, miembro del Club de Senderismo Las Molonas. Comenzamos ya con el desarrollo de estos y otros muchos temas que acaparan la actualidad de hoy. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha pedido en declaraciones a Televisión Los Palacios una rectificación pública al portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento tras conocerse que la Fiscalía ha archivado la denuncia que interpuso Pedro Amalio Moguer acusando al Gobierno Municipal y al personal de confianza de prevaricación, intrusismo y usurpación de funciones públicas. Comparezco en rueda de prensa para lamentar públicamente la actitud del señor portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Pedro Amalio Moguer Caro, que lleva obsesionado varios años con eliminar la figura en nuestro pueblo de los representantes de la Alcaldía en las pedanías de los Chapatales, de Maribáñez y del Trobal. Como ya saben nuestros vecinos, en el mandato anterior este grupo municipal promovió junto al resto de grupos de la oposición una iniciativa para que nos hubiésemos obligados entonces, que estábamos en minoría, a eliminar, a cesar a las personas que en aquel momento representaban a los vecinos de nuestra hospedanía en el Ayuntamiento. Lógicamente, causándoles un grave perjuicio porque suponía eliminar el representante directo que tienen los vecinos de nuestra hospedanía para agilizar la solución de los problemas que se dan en el día a día. Como en este mandato el Grupo Andalucista ni el resto de la oposición pueden imponernos que eliminemos a los representantes de la hospedanía, pues el señor Moguer ha intentado hacerlo en su estilo, a mala idea, presentando una denuncia como hizo en el mes de agosto en la Fiscalía acusando a todos los gobiernos de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, a todo el personal de confianza en el que están, lógicamente, los representantes de la hospedanía, de cometer una serie de delitos, prevaricación, usurpación de funciones y no sé cuántas cosas más. Y lo que es peor, no solo nos acusa con este escrito ante la Fiscalía, sino que en el mismo escrito, fiel al estilo del señor Moguer, pues ya sentencia. E incluso dice que es que los delitos se están cometiendo sin esperar a lo que dijese la Fiscalía. Este es el escrito, lo presenta el señor Pedramalio Moguer, el 8 de agosto de 2016, nos acusa de delitos de prevaricación, intrusismo, usurpación de funciones públicas y denuncia. Bueno, pues literalmente dice, ha llegado a nuestro conocimiento que el personal eventual del Ayuntamiento está asumiendo funciones que no le corresponden, consideramos que está incurriendo en un posible delito de usurpación de funciones públicas, instamos, mediante la presente, la intervención inmediata de la Fiscalía, la comisión del delito se está produciendo y continúa a mayor abundamiento, difundiendo, diciendo que ha instado al alcalde de este Ayuntamiento para que llame al orden de manera inmediata a este personal, ya que de no hacerlo, pues el alcalde está cometiendo un delito de prevaricación, consideramos que están incurriendo en un posible delito de usurpación de funciones, queda manifiestamente demostrado que el personal eventual está realizando funciones que no le competen, continúa diciéndole a la Fiscalía este señor, queda probado que todos los miembros del equipo de gobierno y el alcalde con su voto en contra no quiere o no hace nada, como si nosotros estuviésemos ocultando algún delito. Por tanto, con esta denuncia quiero que quede manifiesto, y lo dice el señor Pedro Amalio, lo que comunico para que actúe de oficio a fin de impedir actuaciones de todo tipo. Además, continúa diciendo que debe exigirse de inmediato las responsabilidades que procedan a las autoridades y, bueno, pues incluso pone en la denuncia los nombres de los representantes en las pedanías, en los poblados del Trobal, Maribáñez y Los Chapatales. Y ahora resulta que el señor Pedro Amalio, pues ha salido escaldado. Ahora resulta que la Fiscalía le ha dicho en un decreto que nos ha comunicado recientemente que está equivocado el señor Moguer y dice, en este caso, el decreto de la Fiscalía, literalmente, se pone de manifiesto a juicio de este fiscal la corrección y legalidad en el proceso del que surgió la designación de los trabajadores eventuales de ese ente local, o sea, del personal de confianza. Y continúa diciendo el fiscal, para que se entere el señor Moguer, los supuestos estudiados ponen de manifiesto que el personal eventual del Ayuntamiento no llevó a cabo actos que supusieran ejercicio de facultades decisorias algunas. Y ya, para finalizar, pues dice, atendiendo a los expuestos, procédase al archivo de las presentes diligencias de investigación. Por lo tanto, la Fiscalía, que es a quien le compete ver si hay delito o no, y no al señor Moguer, pues le ha dicho al señor Moguer, al señor Pedramalio, que no tiene razón y que todo lo que ha estado diciendo durante todo este tiempo, pues era mentira. Con esto, bueno, pues se quiere decir que cuando el señor Moguer ha estado insinuando en el Pleno, incluso no solo ha insinuado, sino que ha acusado y ha sentenciado en el Pleno, en ruedas de prensa, cuando el señor Pedramalio pretende en el Pleno darle lesiones a todo el mundo de cómo se tienen que hacer las cosas, cuando pone en tela de juicio incluso llega a burlarse de la capacidad de los técnicos del Ayuntamiento para hacer las cosas conforme a ley, pues el que no sabe de lo que está hablando, el que no sabe nada de derechos ni de la posible comisión de delitos es precisamente el señor Pedramalio Moguer. Y no lo digo yo, se lo ha dicho el fiscal, el mismo al que él ha ido a denunciar los hechos. Le ha dicho que no es verdad lo que él estaba diciendo y por tanto en el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca se están haciendo las cosas correctamente. Y después de todo esto y de haber recibido este decreto y de haber sido muy prudente aguantando las acusaciones de este señor, pues lógicamente ante los vecinos de los Palacios y Villafranca a mí lo único que me queda es lamentar la actitud del señor Pedramalio Moguer. Una actitud con la que no aporta nada en positivo a nuestro pueblo. Una actitud con la que en vez de facilitar la armonía, la buena convivencia entre los vecinos, está permanentemente generando la discordia, insinuando falsamente, acusando falsamente sin aportar pruebas o inventándose los argumentos que crea conveniente. Yo sinceramente no entiendo por qué este señor, el señor Pedramalio y los concejales de su grupo están obsesionados con quitar a las pedanías de los chapatales, Ertobal y Maribáñez, sus representantes. Nosotros queremos que nuestra hospedanía tenga una categoría de primera, que tenga un representante en el ayuntamiento para resolver los problemas de día a día. Y no entendemos la obsesión del Partido Andalucista y del señor Pedramalio en eliminarlo. Desde luego, con el Gobierno de Izquierda y Proceso de Izquierda Unida están garantizados los representantes en nuestra hospedanía. Nos lo quitaron, los pusimos y ahí están, trabajando para el bien de los vecinos de nuestro pueblo. Y además, para que ahora se entere el señor Pedramalio Moguer, cumpliendo con toda la legalidad, tal como lo hemos dicho desde el primer momento. Sus nombramientos son legales. Las competencias que están realizando son conformes a ley. Y así se lo ha dicho el fiscal, igual que nosotros se lo hemos repetido en 30 o en 40 ocasiones. No nos ha querido creer a nosotros. Ha querido generar la discordia, la desconfianza hacia el ayuntamiento y hacia los técnicos municipales. Pues ahora lo único que le cabe al señor Moguer es pedir perdón, comparecer ante el pueblo de los Palacios y Villafranca y decir claramente, vecinos y vecinas, cuando yo he estado acusando al alcalde y al Gobierno de Izquierda y Progreso de Izquierda Unida de hacer lo que le daba la gana, no estaba haciendo lo correcto. Me he equivocado, me lo ha dicho el fiscal y, por tanto, pues ahora, como portavoz del Grupo Andalucista, pido perdón ante el pueblo de los Palacios y Villafranca. Eso es lo que debería hacer el señor Moguer, honestamente, si tuviera un comportamiento éticamente correcto. En rueda de prensa, el secretario general de los Socialistas Palaciegos, Juan Diego Valverde, ha invitado a los militantes, simpatizantes y vecinos en general al acto que celebrarán este próximo domingo a partir de la una del mediodía para conmemorar el trigésimo noveno aniversario de la conformación oficial de la Agrupación Socialista de los Palacios y Villafranca. Quería aprovechar para invitar primero a los militantes, luego a los simpatizantes y también a todos los vecinos de los Palacios porque este domingo vamos a celebrar el que va a ser el trigésimo noveno aniversario de la conformación oficial de nuestra Agrupación Socialista de los Palacios y Villafranca. 39 años celebramos este domingo que se cumple mañana sábado 4 de febrero. 39 años de historia dan para mucho, dan para cambiar la faz y la imagen del pueblo, dan para tener muchos éxitos, muchísimos éxitos y también sirven para tener errores porque durante tanto tiempo también se cometen errores. Por suerte, hoy tenemos la capacidad de mirar toda nuestra historia con perspectiva y responsabilidad como para hacer una política que sepa responsabilizarse de esos errores y hacer una política diferente, coger los aciertos y aumentarlos y fomentarlos y sobre todo tenemos la capacidad de mirar el futuro de nuestra agrupación con mucha esperanza, con mucha responsabilidad y con mucha motivación porque 39 años de historia es para estar orgullosos, nosotros los componentes de este nuevo proyecto socialista estamos muy orgullosos de nuestra historia y vamos a celebrarlo, por eso vuelvo a repetir lo que quiero con estas palabras es invitar a todos los militantes, simpatizantes y vecinos de los palacios que quieran acompañarnos el domingo a partir de la una a un pequeño acto en el que recordaremos la primera comisión ejecutiva que dio inicio a nuestra agrupación y después pues todos juntos tendremos un acto de convivencia, compartiremos unos refrescos, una cerveza, un guiso entre todos a modo de hermanamiento compartiendo valores, principios, recuerdos y proyectos de lo que es la historia socialista, nuestra historia aquí en los palacios y Villafranca. El Partido Popular de los Palacios se ha reunido con el subdelegado del gobierno Gil Torezano y con varios miembros de la Junta Directiva de Alacipa como medida de apoyo al comercio local ante la oleada de robos que vienen sufriendo nuestros comerciantes. Con esta reunión, según su portavoz en el Ayuntamiento, Rafael Ruiz, ha querido dejar claro que lo único que ha pretendido su formación política es mejorar la seguridad de nuestros comerciantes. Una de las principales funciones, por no decir la única, de los concejales de un pueblo es beneficiar con sus acciones a todos y cada uno de los vecinos de los palacios y Villafranca. Ayer, mar que le pese a alguno, lo que hicimos en una reunión que mantuvimos en su delegación de gobierno es favorecer en este caso al estado de los comerciantes de los palacios y Villafranca. En esta reunión que estuvimos junto con el subdelegado del gobierno, el jefe de gabinete, estuvo allí también el jefe de la comandancia provincial de la Guardia Civil y nuestro comandante de puestos. Asistieron por parte de Anacipa, su presidente y otro miembro de la Junta Directiva y allí se dejó claro tanto por una parte como por otra las preocupaciones y las posibles soluciones de la situación de seguridad de nuestro pueblo. Por parte de la Guardia Civil se transmitió una sensación de tranquilidad y por supuesto una predisposición a que están abiertos a cualquier comunicación por parte de los comerciantes que reciban para mejorar esa seguridad en nuestro pueblo. Quedó patente que la Guardia Civil tiene un 90% de sus efectivos activos en los palacios, cosa que no ocurre con la policía local. La policía local está muy por debajo de los efectivos que debería tener en nuestro pueblo. Pero lo que más se destacó en la reunión es la predisposición por parte de la comandancia de la Guardia Civil, por parte de la subdelegación del Gobierno y por parte de la propia Guardia Civil local que está aquí en nuestro pueblo del comandante de puestos. Abierto a cualquier tipo de sugerencias de comunicación para mejora en nuestra seguridad. Por eso no comprendemos la incomprensión, valga la redundancia, por parte de Valle. El señor Valle asistimos cari acontecido a su nota de prensa en la que decía que no comprendía. No comprende que nosotros como concejales de los Palacios de Villafranca pongamos en contacto a los comerciantes en una reunión para mejorar la seguridad pues es lo único que hicimos. Y desde aquí queremos dejar claro que fuera de polémica y de política lo único que queremos es mejorar la vida de los vecinos de los Palacios de Villafranca. En este caso la vida de los comerciantes y su seguridad. Y el alcalde de los Palacios Juan Manuel Valle ha acusado al subdelegado del Gobierno de deslealtad institucional y de grave falta de respeto al consistorio palaciego por anular la reunión acordada con el Ayuntamiento mientras que cerraba otra cita para el mismo día con los concejales populares y representantes del comercio palaciego. El alcalde de los Palacios y Villafranca ha acusado en comunicado de prensa al subdelegado del Gobierno de deslealtad institucional y de grave falta de respeto al Ayuntamiento Palaciego en vista según Juan Manuel Valle de la maniobra que ha intentado hacer ninguneando al consistorio palaciego y persiguiendo el rédito político convocando a una reunión a comerciantes y a concejales del Partido Popular justo después de haber cancelado la reunión que tenían concertada entre Ayuntamiento y subdelegación entre alcalde y subdelegado. En palabras del regidor municipal es una lástima que este muy grave y feo gesto del subdelegado empañen la buena coordinación entre Guardia Civil y Policía Local y que sus respectivos refuerzos hayan conseguido una semana sin robos en nuestra localidad. Así, durante el pasado fin de semana se recuperaron en nuestro municipio dos de los cinco vehículos de alta cilindrada robados hace unas semanas en pilas y que ponen en valor, explica el alcalde, el buen trabajo dijo en equipo y la mayor presencia policial y de la Guardia Civil. Juan Manuel Valle lamenta que el subdelegado no haya dado la cita solicitada en plena oleada de robos y cite a los comerciantes palaciegos ahora que se ha calmado la cosa. El alcalde añade que es lamentable que el subdelegado juegue políticamente con favorecer a los mismos concejales del Partido Popular que ponían en tela de juicio los datos estadísticos que publicó la Guardia Civil y la subdelegación del Gobierno y que demostraban que los Palacios y Villafranca es uno de los pueblos de la provincia de Sevilla con menor índice de robos. Cambiamos ahora de asunto. El Salón de Plenos del Ayuntamiento Palaciego acogió ayer el acto de presentación de la primera Carrera Rosa de la Mujer que se celebrará en los Palacios y Villafranca el domingo 12 de marzo. Una iniciativa incluida en el programa que la Delegación de Igualdad desarrolla con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En dicho acto además se hizo entrega del Dorsal Cero dorsal que lucirá Inmaculada Pérez Ruiz miembro del Club Las Molonas que ha superado un cáncer de mama. El Ayuntamiento Palaciego y DKV Ergo Seguros organizan esta primera Carrera Rosa de la Mujer una iniciativa de índole solidaria y deportiva que tendrá lugar el domingo 12 de marzo y que se incluye en la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer que desarrollará la Delegación Municipal de Igualdad. La recaudación de esta carrera irá destinada a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para contribuir a la investigación de la enfermedad. Ayer en el Salón de Plenos tuvo lugar el acto de presentación de esta primera carrera de la Mujer y la entrega del Dorsal Cero. Dicho acto que contó con la presencia de numerosos vecinos de nuestra localidad así como de concejales de los diferentes grupos políticos de la Corporación Municipal estuvo presidido por Matías Montero director de DKV en Sevilla Julio Cuesta presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer y Carmen María Molina primera teniente de alcalde de los Palacios y Villafranca. El director provincial de DKV Seguros abrió el turno de palabra y explicó a los asistentes la razón por la que esta compañía apoya iniciativas de este tipo. Tenemos un programa amplio de responsabilidad social y estamos dispuestos como he dicho antes a detraer de nuestros beneficios una parte y devolverlos a la sociedad en forma de acción social. Hemos patrocinado durante ocho años la carrera de la Mujer en Sevilla con 12.000 participantes en su última edición. Este domingo se lo estaba comentando a Julio vamos a estar en Meirena del Alcohol patrocinando la marcha también contra el cáncer y bueno con un presupuesto muy modesto de verdad os lo digo muy modesto estamos haciendo cosas ¿no? siempre apostamos por el deporte y por los hábitos de vida saludables apostamos por valores como los que se van a ver reflejados en este evento del trabajo del esfuerzo del cuidado de la salud y luego valores positivos que también tienen estos eventos como son la solidaridad y la integración ¿no? seguidamente Julio Cuesta agradeció a los organizadores de la carrera la puesta en marcha de esta iniciativa solidaria que a la vez promueve hábitos de vida saludable Un gesto como este de organizar una marcha que tiene como objetivo promover hábitos saludables promover vida saludable actividad deportiva vinculada al sufrimiento al dolor que produce el cáncer no tiene más remedio que ser motivo de agradecimiento agradecer porque haya una entidad que patrocine que tenga esa sensibilidad de estar próximo no solamente al sufrimiento sino a lo que hay que hacer para evitar el sufrimiento que tiene todavía más mérito agradecimiento de estar en el Ayuntamiento de los Palacios porque demuestra me lo han demostrado ya en varias ocasiones su complicidad con lo que hacemos en la Asociación Española contra el Cáncer agradecimiento a ustedes que están aquí yo estoy abrumado con la cantidad de personas porque de alguna manera o otra son ustedes protagonistas según explicó Julio Cuesta en la actualidad hay 34 millones de euros invertidos en proyectos de investigación en los hospitales españoles hoy en día aseguró toda la sociedad está implicada en la lucha contra esta enfermedad son cómplices los voluntarios los más de 7.000 voluntarios que están en los hospitales y en los hogares de pacientes de España acompañando con un gesto con una mirada con una palabra los profesionales que están también ayudando psicólogos trabajadores sociales para hacer que la dificultad que se presenta con un diagnóstico tan atroz como es el diagnóstico del cáncer sea más llevadero complicidad también de esa persona que escarba en el monedero y coloca un euro en la hucha el día que se produce la acuestación complicidad de los médicos de los facultativos que son los que llevan el peso de tener que sacar a alguien adelante y complicidad y algo más importante y progresiva más importante progresivamente más importante de todos los equipos de investigadores que hay por toda España en los laboratorios y en los hospitales de España intentando descubrirles los secretos encontrarles las cosquillas que tan celosamente guardan la enfermedad seguidamente se anunció la entrega del dorsal cero de esta primera carrera rosa de la mujer un dorsal que lucirá una mujer que sufrió cáncer de mama y que afortunadamente ha superado la enfermedad se trata de Inmaculada Pérez Ruiz vecina de los palacios y Villafranca que con su aportación y experiencia ha ayudado a otras mujeres que han pasado o están pasando por sus mismas circunstancias los asistentes pudieron ver un vídeo realizado por el club de senderismo y montañismo Las Molonas en reconocimiento a ITMA también miembro de este club a continuación la primera teniente de alcalde y el director provincial de DKV le hicieron entrega del dorsal cero que lucirá durante la carrera el próximo 12 de marzo para mí hoy es un día de muchísima alegría lo quiero compartir con todos vosotros es eso por poder contar mi historia como algo que pasó que estoy aquí que no es poco y que me encuentro muy pero que muy bien se habla de oncología se hablan de tratamientos de quimioterapia un reservorio que de palabras nuevas para mí todas desconocidas pero bueno yo simplemente seguí las indicaciones del oncólogo que es un pedazo de profesional también y que me dijo lo que viene no es fácil así que sé muy fuerte y eso hice no tuve nada más que pensar hay momentos malos con estos tratamientos eso es cierto pero es muy importante tu actitud y como tú afrontes ese momento te ves sin pelo te ves que tienes calambre en los pies estás hinchada por los corticoides se te cambia la cara en mi caso incluso con uno de los tratamientos se me quemó la piel es un go cuando tú te miras al espejo de verdad y tú piensas y esta quien es pero bueno yo siempre me miraba a los ojos y es verdad que ese brillo en los ojos nunca lo perdí y la sonrisa en mi boca tampoco el papel protagonista de esta historia es para la persona que se lo diagnostican es cierto pero igual de protagonista es tu familia los amigos y todos los que te rodean por eso os digo que estoy súper orgullosa de que forméis parte de mi vida es el mayor regalo y el mejor tratamiento terapéutico que una persona puede tener todos tenemos que colaborar porque esto no es algo que se elige nadie lo elige y bueno que todo lo que podamos aportar para que esos científicos investiguen yo siempre dispuesta a colaborar gracias el acto lo cerró la primera teniente de alcalde Carmen María Molina quien hizo un llamamiento a todos los vecinos de la localidad para que participen en esta carrera y colaboren con una causa solidaria que sepáis las personas que estáis afectadas que no estáis solas que tenéis a toda una sociedad comprometida con la causa dispuesta a ayudaros y para muestra pues bueno esta iniciativa de la delegación de igualdad junto con DKV en la que se promociona el deporte y también la solidaridad con la donación de los ingresos que se recauden con esta inscripción de cinco euros para la asociación española contra alcance para su investigación es importante destacar que esta carrera está enmarcada dentro de las actividades de la programación de la delegación de igualdad que lleva a cabo con motivo de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que unidas vamos a realizar esta carrera y que vamos a conseguir la meta en este caso de esta enfermedad que es la vida y que esa sonrisa eterna que decía las moronas que Inma siempre lleva pues sea la que acompañe a todas las personas hombres y mujeres que sufren esta enfermedad para que podamos llegar a esa meta Recuerden que las inscripciones para participar en la carrera podrán recogerse en la Casa de la Cultura en la Delegación Municipal de Deportes o en la oficina de DKV en la calle Álvarez Quintero Será precisamente allí donde se tengan que entregar estas inscripciones teniendo como fecha límite para ello el 3 de marzo Y este viernes ha sido una jornada muy especial en todos los centros de nuestra localidad donde alumnos y profesores han compartido espacio para celebrar con muy diversas actividades el Día Internacional de la Paz Para el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente la jornada está incluida en el proyecto Escuela Espacio de Paz que culmina con la entrega del octavo premio Félix de la Paz y la Solidaridad En esta edición el galardón ha recaído en don Luis Merello Gobantes párroco del Sagrado Corazón de Jesús Dentro del proyecto Escuela Espacio de Paz que cada año desarrolla el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente a través del cual se organizan actividades que forman parte de este Día de la Paz se ha trabajado desde primeras horas con los alumnos en las aulas actividades de clase que han consistido en dibujar una paloma símbolo de la paz así como debates alusivos a esta celebración la jornada continuaba con el tradicional acto institucional en el patio del colegio el director del centro Manolo Deco daba a conocer a todos los presentes que el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente recibía por quinto año consecutivo por parte de la Consejería de Educación el premio como centro promotor de convivencia positiva en el ámbito de promoción de la convivencia desarrollo de valores actitudes habilidades y hábitos quinto curso en el que mucho tienen que ver las familias porque soy la verdadera impulsora de que después haya esta convivencia con vuestros hijos aquí con lo cual el premio es de todos de los niños de los maestros y de la familia y por eso tenemos que estar de enhorabuena quinto año consecutivo que el FELI recibe centro promotor de convivencia positiva así que la Consejería nos premia con esto también nos da una pequeña asignación económica que en nuestras maltrechas nos viene muy bien así que estamos de enhorabuena y por eso quería empezar el acto así seguidamente el parrocón de la parroquia del sagrado corazón de Jesús don Luis Merello Gobantes recogía el premio FELI de la paz y la solidaridad galardón otorgado por el consejo escolar y que este año alcanza su octava edición en nombre de todo el claustro de profesores y del consejo escolar del colegio público FELI Rodríguez de la Fuente quiero expresarle el público agradecimiento de toda nuestra comunidad educativa por su valiosa y desinteresada colaboración con motivo de la celebración del día de la paz en nuestro centro su labor en nuestro pueblo es tan valiosa extraordinaria e importante que nuestra comunidad escolar quiere hacerle entrega del octavo premio FELI de la paz y la solidaridad premio que nuestro centro tiene a bien conceder cada año previo acuerdo del consejo escolar a una persona o asociación que es referente en la localidad por su contribución con los demás recibe querido don Luis un cordial saludo en la certeza de que tienes en nosotros unos amigos y amigas con lo que siempre podrás contar en los palacios el 3 de febrero de 2017 mi gratitud porque este colegio público el FELI Rodríguez de la Fuente pues me entrega este premio o este reconocimiento que yo agradezco de verdad y de corazón afortunadamente la parroquia del Sagrado Corazón y mi persona pues siempre han tenido muy buenas relaciones con este colegio yo con el colegio y el colegio conmigo y con la parroquia entonces mi mensaje es repetir algo que ustedes sabéis que habéis trabajado sobre el tema que lo que hace falta siempre es pues utilizar la razón es importante utilizar el diálogo que es muy importante utilizar el respeto a los demás y entre nosotros por tanto yo diría que lo que hay que decir siempre es muy fuerte para que se entere todo el mundo un sí fuerte pues a la tolerancia un sí al respeto un sí al diálogo un sí a la solidaridad porque eso estará creando paz siempre por último alumnos de sexto de primaria finalizaban dando lectura al manifiesto y con la inauguración del arcoiris de la paz el acto finalizó con la interpretación del clásico éxito de John Lennon y Majin y Mar de Tierra la celebración del día de la paz en el colegio feliz contó con la asistencia de la comunidad educativa así como antiguos profesores ya jubilados y antes de marcharnos a publicidad una nota importante la delegación municipal de educación del ayuntamiento palaciego informa de que el próximo lunes 6 de febrero se reanudarán con normalidad las clases de infantil en el colegio Cervantes la decisión se tomaba esta mañana tras comprobar que los informes presentados eran favorables dada la ausencia de gases nocivos se ha determinado así en la reunión mantenida con la presencia de técnicos de la delegación territorial de educación el jefe de bomberos los delgados municipales de seguridad ciudadana José Manuel Triguero y de educación Manuel Carvajal así como miembros de la directiva del centro del colegio Cervantes e inspectores educativos de la zona dos aulas permanecerán cerradas a espera del informe de la policía judicial que está llevando a cabo las investigaciones oportunas los alumnos de estas clases se reubicarán temporalmente en otras aulas de este centro con esta nota nos marchamos a publicidad y regresamos con la actualidad deportiva nos centramos ya en la página deportiva después de esa pausa publicitaria los equipos del multiesport afrontan una dura jornada este fin de semana el conjunto senior se medirá un rival de su liga el marchena pero los juveniles cadetes e infantiles se enfrentarán a equipos clasificados entre los tres primeros las chicas por su parte descansan el último tres pies en casa del multiesport senior le ha llevado a estar a seis puntos del descenso y a ocho del ascenso los palaciegos no deberían confiarse pues además este sábado se enfrentan a otro rival que no quiere tener problemas con la zona baja el marchena el partido dará comienzo a las siete de la tarde en marchena una victoria del multiesport le daría una gran tranquilidad pero la derrota la dejaría cerca de los últimos cuatro clasificados el equipo femenino del multiesport descansa esta jornada competirá el próximo 18 de febrero los juveniles cada vez con menos posibilidades de permanencia jugarán en puerto real ante el segundo clasificado el club deportivo puerto a las cinco de la tarde los palaciegos deben ganar varios partidos sin mirar quién son sus rivales para mantenerse el equipo del multiesport que más complicado lo tiene a priori es el cadete este sábado a las siete y media de la tarde jugará en la cancha del líder San Francisco de Paula que ha ganado todos los partidos tampoco lo tendrán nada fácil los infantiles que jugarán en Cañada del Rosal también el sábado a las cuatro y media de la tarde se van a enfrentar al club deportivo deporte y ocio tercer clasificado con 23 puntos los palaciegos tienen 16 la federación sevillana de fútbol ha dado a conocer las sanciones de la pasada jornada y la aliar a balompié ha recibido otro varapalo en las decisiones del comité de competición al club verde y blanco se le da por perdido el encuentro ante la peña rociera que acabó con empate además se le descuenta otro punto y se le cierra el campo un partido la aliar a jugará este domingo en la algaba los palacios recibe al morón el mosqueo al atlético libertad y el maribáñez al utrera b dos puntos menos para la aliar a balompié ahora tiene 21 y un partido de clausura del marismas la federación estimó la reclamación de la peña rociera al entender que el árbitro dio validez al gol del empate una vez finalizado el partido el cierre del marisma es por un manotazo al colegiado casualmente a la aliar a se le cerró el campo un partido la pasada temporada y fue contra la agrupación deportiva mosqueo lo que significó un grave prejuicio económico pues este año el partido de sanción lo cumplirá ante los palacios club de fútbol aparte de la fuerte multa la aliera se verá de nuevo perjudicada al no poder ingresar nada ante los palacios puesto que el encuentro se tendrá que jugar fuera de nuestra localidad mientras tanto la aliera debe seguir luchando por la permanencia ahora más complicada y este domingo visitará a uno de los equipos en mejor forma junto a los palacios de los dos últimos meses el Atlético Alacabeño para este encuentro no estará feliz lesionado ni tampoco estará en el banquillo Sergio Muguer sancionado con tres partidos a los palacios club de fútbol le van mejor las cosas tras lograr 22 de los últimos 24 puntos disputados este domingo a las 4 y media en el San Sebastián quiere seguir la racha ante la Unión Deportiva Morón para este encuentro no podrá estar Bolli sancionado con un partido los demás estarán disponibles para intentar doblegar a un equipo el Morón que aunque está a un solo punto del descenso tiene jugadores de mucha calidad con la tranquilidad de estar muy lejos del descenso la agrupación deportiva Mosqueo recibe este domingo a las 5 en el Municipal Marismas al Atlético Libertad 29 puntos tienen los palaciegos uno menos los visitantes el Mosqueo no tiene sancionados pero su rival el Atlético Libertad tiene a 4 jugadores con un partido de sanción los palaciegos quieren mejorar su sexto puesto tampoco tiene problemas de clasificación el Atlético Maribáñe pero los palaciegos juegan para ganar y mejorar cada partido este domingo a las 12 y media el Maribáñe recibe a uno de los gallitos del grupo el Eutrera B segundo clasificado los palaciegos tienen varios jugadores tocados y hasta última hora no sabrá si podrá contar con ellos Hasta aquí llegó la información deportiva local Ahora la previsión meteorológica para todo este fin de semana Para mañana sábado tendremos cielos nubosos con precipitaciones temperaturas en ligero ascenso máximas de 19 grados y mínimas de 12 en los palacios y Villafranca los vientos serán del suroeste el domingo amanecerá con cielos nubosos y posibilidades de lluvias que irán remitiendo a partir del mediodía temperaturas en ligero descenso más acusado en las mínimas para el lunes tendremos cielos poco nubosos o despejados máximas de 17 grados y mínimas de 4 en nuestra localidad con la información del tiempo para este fin de semana nos marchamos regresa la información este lunes a las 9 y media de la noche se quedan ahora con un reportaje especial del noveno rally de compras con ello les dejamos que disfruten buenas noches a las 9 y media